Nos vamos ahora al sector turístico de Manta, que también se levanta poco a poco. Los turistas de diferentes puntos del país ya visitaron la playa del Murciélago durante este fin de semana que acaba de terminar y compraron productos y artículos de la localidad para ayudar a reactivar el turismo. La familia Fernández decidió disfrutar de un fin de semana en la playa El Murciélago en Manta. Dejaron atrás el miedo y poco a poco retornan a su vida normal luego del terremoto. Sí, muy cierto. Se va a recuperar. Tenemos mucha fe que se va a recuperar totalmente. Y a poco el turismo se va acercando aquí. Turistas de otras ciudades decidieron venir a Manta para ayudar a reactivar su economía. Soy guayaquileño y pues escuchaba la sabantina. El presidente decía y aconsejaba que en vez de ir el primero de mayo a salir a las calles a hacer bulla, mejor llegamos a reactivar la economía, especialmente en el caso de nuestros hermanos Manavitas. Y por eso me decidí venir aquí, iba a estar un par de días. Y decidimos venirnos acá a la playa. Y como nunca hemos consumido lo que venden acá nuestros compañeros vendedores, ellas han puesto sus diademitas, antes consumimos algo de comida. ¿Y para qué? Estamos dando un granito de arena para levantar nuestra ciudad. Los dueños de los negocios en la playa El Morciélago comentan que durante el fin de semana han recibido turistas y están optimistas con los resultados. Bueno, gracias a Dios para lo que estaba los primeros días, realmente ha habido un cambio totalmente diferente. Ya han ingresado bastante gente a la playa. Y eso esperamos de que los turistas también vengan, visiten a esta playa. Pues igual estamos aquí, pues tratando de que la gente venga, que nos visite, que vamos a salir adelante. Así se levanta Manta y el resto de cantones manavistas, donde poco a poco dejan atrás el pasado para construir un mejor futuro. Con imágenes de Marco Reynoso, Mare Gabriela Castro, Gama Noticias.